Yo quiero, para cerrar, que Zoraida Reyes, está Zoraida Reyes acá presente, Zoraida Reyes es la jefa de la VCH del Centro Electoral, ven acá a mi lado por favor, del Centro Electoral Base de Misiones La Roli, en Santa Lucía, municipio Paz Castillo. ¡Zoraida! Ella, Zoraida, y en ella veo a cualquier mujer, de cualquiera de las 3.000 comunidades, de las 19.000 calles, del millón 100.000 familias que hay en Miranda. La seleccioné a ella, porque este fue el centro electoral donde sacamos la mayor diferencia de votos. En este centro electoral, la revolución sacó el 98.8% de los votos. Esta mujer, en ella veo a quien va a gobernar el Estado Miranda. El Estado Miranda no lo va a gobernar un hombre, lo va a gobernar un pueblo, lo van a gobernar las mujeres, lo va a gobernar la juventud, lo van a gobernar los trabajadores, lo va a gobernar la revolución. Por eso, Zoraida, yo quiero que allá en la base de misiones La Roli sea el lugar donde ustedes simbólicamente tengan guardada esta banda de gobernador. ¡Es el pueblo! ¡Es con el pueblo! ¡Es para el pueblo! ¡Es por el pueblo! ¡Que jamás nos equivoquemos! ¡Es el pueblo el que va a gobernar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Gracias por ver! ¡С oíd y a la s Sara vaya a ir! ¡Así! ¡Aren! ¡Así! 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 ¡Aren! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!